Durante la mañana de este viernes se llevaron a cabo las honras fúnebres del capitán de bomberos, Gabriel Rodríguez Leos, quien falleció el pasado 6 de enero del presente año a consecuencia de una enfermedad. Fue en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil en donde estuvieron presentes sus cenizas y frente a todos se les brindó algunas palabras por sus compañeros. Desde muy pequeño mostró tener vocación de servicio, perteneciendo a muy corta edad al grupo 4, de scout tradicionales. En su niñez ya le atraía el amor por esta profesión, pues muchas veces se detenía frente a la central de bomberos y observaba cuando salía de las unidades algún servicio. Después se realizó el último pase de lista. Capitán Gabriel Rodríguez Leos. ¡Séprende! Gabriel fue una de las personas que gozaba de una memoria sorprendente. Compañeros, se le consideraba una enciclopedia bomberil. No había pregunta en la que no tuviera la respuesta. Era muy dedicado a su trabajo. Tras la ceremonia religiosa, el capitán recorrió las calles de la frontera por última vez en una unidad de bomberos en caravana de sus compañeros. Leti Villarreal, Azteca Noticias.